Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar del club de lectura de David Bowie. Si no visteis el vídeo en el que os hablaba de las novedades para el año que viene, 2023, en ello os comenté que quería formar un club de lectura leyendo algunos de los libros que aparecen en esta recopilación de 100 libros favoritos de David Bowie. La idea me la dio una seguidora y en principio me planteé incluso hacer las lecturas de los 100 libros, pero me pareció demasiado. Y además hay muchos libros que ni siquiera están traducidos al español. Así que pensé que para el 2023 haría una recopilación de 6 libros que están en esta antología y formaría el club de lectura para leer un libro cada dos meses. Así que a continuación os voy a decir los libros que van a formar parte de este club de lectura y cómo os podéis unir a él si queréis. El club comenzaría en enero de 2023 con la lectura conjunta de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Esta distopía fue publicada en 1962 y tiene adaptación cinematográfica que hizo años después Kubrick. Además hace un mes aproximadamente han sacado una nueva edición preciosa que yo la tengo en la lista de deseos. Y bueno, igualmente podéis leer esta obra a través de la eBiblio. Podéis conseguirla en bibliotecas y de segunda mano es bastante fácil de encontrar. En marzo leeremos Noches en el circo de Ángela Carter. Novela publicada en 1984. Esta novela está catalogada como ficción y también la podéis leer gratis en eBiblio. Y bueno, esta edición es bastante reciente. Se publicó este 2022 y pues de primera mano la podéis conseguir. De segunda no porque creo que hasta esta edición no estaba traducida la obra. Pero bueno, ya os digo que si tenéis eBiblio o cualquier plataforma digital de bibliotecas está accesible. En mayo leeremos Falsa identidad de Sarah Waters. Novela escrita en 2002. Esta novela es una mezcla de novela histórica, gótica y policiaca por lo que he leído. Deciros que esta novela no está en eBiblio pero sí que está en Kindle Unlimited. Si lo tenéis, lo tenéis para leer gratis. Y de todas maneras también de segunda y de primera mano se puede conseguir bastante fácil. En julio leeremos La plenitud de la señorita Brody de Muriel Spark. Tengo muchas ganas de leer a esta autora, la verdad. Esta novela se publicó en 1961 y esta sí que la podéis encontrar tanto de segunda mano como de primera. Lo que sí que no se puede leer ni en Kindle ni en eBiblio he visto que esté. Pero bueno, es bastante fácil de conseguir. Y sobre todo si leéis en catalán, en catalán de segunda mano hay bastantes ediciones. Esta novela está catalogada como novela de aprendizaje y tiene unas vibras muy a El Club de los Poetas Muertos. Así que creo que va a ser una lectura muy cozy, cortita para leer en verano. En septiembre leeremos El Maestro y Margarita de Milyail Bulgakov. Perdón por la pronunciación. Esta obra fue publicada en 1967 y es una obra muy importante dentro de la literatura rusa. Esta es una obra de corte fantástico con sátira también al igual que la naranja mecánica. Y esta la podéis leer en eBiblio. También se puede conseguir bastante sencilla de primera y de segunda mano. Y por último en noviembre leeremos la novela de no ficción El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson de Lorenz Wessler. Es una obra de no ficción que por lo que he leído pone como referencia a Borges y Calvino. Es una mezcla entre, o sea, es una obra que habla de piezas de museo, pero con poesía. Hay imágenes entre medias, no sé. Es como una obra dentro de la no ficción. Es una obra muy importante. Es una obra que se ha reeditado este año también por la editorial Impedimenta. No he visto si esta estaba para eBiblio, pero normalmente la mayoría de las obras de Impedimenta están disponibles para eBiblio en un cierto tiempo desde que se publican. Y esta como la vamos a leer a últimos del año que viene, yo creo que seguramente ya esté disponible. Y si no, pues la otra opción es biblioteca o comprar de primera mano. Bueno, yo creo que de todas las novelas esta es la obra con la que más me la juego como lectura conjunta. La más complicada o la que sale un poco de nuestra zona de confort. Pero creo que puede ser una obra muy interesante para hablar sobre ella. Pues nada, estos son los seis libros que leeremos en el club de lectura de Bowie. Tengo mucha ilusión, ya he hecho plantillas, ya he ideado algunas cositas para hacer. Y bueno, ¿cómo os podéis apuntar? Yo haré un grupo de Telegram del club de lectura de Bowie, ¿vale? Para todas las personas que se quieran unir al club los seis libros. Pero después haré grupos separados de lectura de cada libro, ¿vale? Pues para qué, pues no todo el mundo va a querer leer todos los libros o se va a apuntar a todas las lecturas conjuntas. Entonces habrá un canal como principal, un grupo principal en el que iré comentando sobre todos los vídeos que saque de cada libro, los directos que haga y demás. Toda la información estará ahí recordando las próximas lecturas y demás. Y luego haré grupos separados de cada libro en específico. Y mi intención es hacer un directo en YouTube de cada libro que leamos, de cada lectura conjunta. Pues el mes siguiente a la lectura conjunta, al mes siguiente de haber hecho ya el vídeo reseña, la vídeo reseña hablando del libro y demás, pues haremos un directo comentando la novela. Así para que haya un margen más de tiempo por si hay personas que pues quieren leerse el libro pero no pueden apuntarse a la lectura conjunta o necesitan ese extra de tiempo cada dos meses para leerlo. Vale, ¿cómo os podéis unir a este grupo de Telegram? Pues tanto los comentarios por aquí, creo que podré poner en la cajita de información el enlace al grupo de Telegram. Cuando haya subido este vídeo ya habré hecho, creado el grupo en Telegram, así que lo dejaré en la cajita de información. Pero de todas maneras, si no sabéis cómo, en los comentarios me podéis preguntar, por Instagram, por mensaje privado también. Si queréis escribirme yo os paso el enlace directo. Y nada, hasta aquí el vídeo información. Espero que os hayan gustado las lecturas escogidas. He intentado escoger novelas que ya tenía pendientes en mis estanterías, novelas que sé que queríais leer, como la naranja mecánica, hubo muchas personas en un reel que subí hace unos meses comentándome que nunca la habían leído, que tenían ganas de leerla y pensé, pues este es el momento perfecto para incluirla en lectura conjunta. Y bueno, pues he intentado también un poco variar diferentes géneros. Así que nada, contadme, ¿os apetece unidos al club? Yo estoy muy emocionada. Un abrazo, adiós.